Y en este momento pues vamos a referirnos a esta nueva modalidad que comentaba la secretaria Márquez con relación al crédito solidario para personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes que al día 30 de abril estaban registradas en el Seguro Social. Y pues bueno, el universo ya lo hemos platicado mucho, en el caso de trabajadoras del hogar son 22 mil 300 personas, en el caso de trabajadores independientes estamos hablando de 23 mil 717 y el avance al día de hoy llevamos dos mil 685 personas que han solicitado ya este apoyo solidario. En el caso de trabajadoras del hogar vemos que es el mayor número, mil 655 y personas trabajadoras independientes, mil 30.